¡Hola, hola! Vamos a empezar a preparar esta rica lonchera para Tana. Tanita va a estar llevando un sándwich cortado así como en delfín. Y este lo vamos a rellenar de nuestra avellana de chocolate sin azúcar. Ahora sí voy a cortar esta parte que sí aplasté. Veamos la diferencia cuando aplastas el pan y cuando no lo aplastas. También le voy a estar agregando unos ojitos comestibles. Siento que ya coloreado quedó un poco rarito. Manzana verde corté unas letritas para formar una palabra que me pidió Tana. Vamos a empezar a formar la palabra que va a ser Go, Cheer. Por último le voy a estar agregando este queso que es Fresh Mozzarella. Por último las estrellitas. Y así quedaría esta lonchera del día de hoy. Sus Anita dicen para las manos, su notita. Se va a estar llevando esta agüita.